La cabalgata de Reyes Magos llegará este jueves 5 de enero a la capital michoacana, la que Melchor, Gaspar y Baltasar sean los anfitriones de este evento que se había suspendido por la pandemia y que ahora morelianos, morelianas y visitantes podrán disfrutar de muchas sorpresas que el DIF Morelia que preside la presidenta Paola Delgadillo Hernández tiene preparadas para todos y todas. En rueda de prensa encabezada por el director del DIF Morelia Agustín Páramo Paredes, la directora del Instituto de la Juventud Morelina Marisa Trujillo Magaña y el párroco del Santuario del Niño de la Salud José del Carmen Cervantes Contreras se detallaron los pormenores de la visita número 24 de los Reyes Magos a Morelia Cabalgata que tendrá tres momentos especiales. El sacerdote del Carmen Cervantes detalló que su primer momento se realizará una primera misa en el Jardín Morelos a las 5 de la tarde que será presidida por el obispo Carlos Garfio Esmeros y ahí harán su primera aparición Menchor, Gaspar y Baltasar. Posteriormente se realizará la Calvalgata que recorrerá las avenidas Acueducto y Madero para culminar en Catedral. Después de la misa se pretende salir a las 6 de la tarde en los carros alegóricos que transportarán a los Reyes Magos hasta la Catedral en donde dirigirán un mensaje a las familias morelianas. Hacemos una invitación a todas y todos los niños, así como jóvenes y adultos para que se sumen a este gran evento que está organizado por el DIM Morelia externo a la titular del INJUM. El tercer momento de esta mágica actividad tendrá lugar en el escenario que se montará frente a la Catedral de Morelia donde se dará la bienvenida oficial a cada rey mago a quienes el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar les otorgará las llaves de la ciudad nombrando a los huéspedes distinguidos entre otras sorpresas que se tienen programadas para ese día.